Bienvenidos de nuevo origami, origami que sirva, origami que sea útil, origami que sea práctico. Hoy les quiero ofrecer una caja modular, quizás una de las más conocidas cajas del origami y de más grata recordación para nosotros los origamistas porque su autora es una origamista famosa, es Tomoko Fuse. Tomoko Fuse es una de las personas que el origami modular más le ha aportado en la historia del origami. Esta es una caja que consta de ocho módulos todos iguales. Voy a desarrollar la rutina para que usted en casa me vaya siguiendo aliste su papel cuadrado, perfectamente cuadrado y ojalá con unos colores que sean llamativos y que permitan que nuestro proyecto sea atractivo al final de haberlo realizado. Vamos a trabajar entonces con este papel que tengo aquí que es degradé y vamos a hacer la división en dobleces en dos mitades, una mitad, otra mitad, dejando el color que queremos que tenga nuestra caja por la parte externa. Ya en otras clases habíamos dicho que existe un pliegue o una base que se llama la base Blinx. La base Blinx es una base que lleva las puntas al centro. En este caso voy a tomar este color, este cuadrante inferior izquierdo que tiene el color rojo, lo voy a llevar al centro y solamente voy a hacer una aproximación de una de las puntas al centro. En este momento vamos a doblar la diagonal y vamos a bajar nuestro módulo tomando la diagonal buscando que tengamos un ángulo recto y un ángulo agudo. Y atención, esta punta inferior la vamos a traer a este punto en donde los pliegues se encuentran sobre esta horizontal. Ahí usted va a encontrar los pliegues. Y hemos hecho un segundo quiebre del papel. El pliegue a continuación es que vamos a traer este pliegue de la base y lo vamos a subir hasta la base larga o hasta el dorso largo. Vamos a enfrentar esas dos líneas que son perfectamente paralelas y vamos a sacar la mitad, la mitad exacta. Por allí marcamos muy bien. Abrimos y atención, en este segmento más largo vamos a tomar la mitad, la mitad, marcamos muy bien esa mitad, marcamos muy bien el pliegue. Y aquí hay una parte que a veces cuesta trabajo ubicarla. Yo quiero invitarlos a que, como se lo explico yo a mis alumnos, ubiquen una casa que está inscrita en este pliegue. Está las paredes de nuestra casa, está el piso de la casa, aquí es donde estoy señalando. Y aquí está el tejado de nuestra casa. Así lo llamo yo. Aquí está el tejado de nuestra casa. Espero que lo estén ubicando bien. Quiero que en estos pliegues que están inscritos, en estos quiebres del papel que están inscritos, por favor ubiquen la casa. Muy bien, a esta casa le vamos a tomar la altura mediante un pliegue que sencillamente consta en unir las dos paredes. Por allí marcamos y marcamos solamente esa porción, lo que yo he llamado la altura de la casa. Y cerramos y abrimos esta parte interior, esta parte interna y hemos llegado a lo que es nuestro módulo, de nuestra caja. Muy bien, yo entiendo que de pronto lo he doblado un poco rápido y que seguramente ustedes querrán que lo hagamos nuevamente. Voy a repetir todo el procedimiento para que ustedes se lo memoricen, lo recuerden muy bien y podamos llegar a cabo ensamblando nuestros cuatro módulos. Atención, entonces, hemos dicho que vamos a tomar las dos mitades. Abrimos, tomamos la otra mitad, marcamos muy bien estos pliegues, abrimos, nos fijamos muy bien el patrón que hemos querido, hemos decidido que en la punta inferior izquierda o el cuadrante inferior izquierdo, lo vamos a doblar hacia el centro, la punta, perfectamente ubicados en el centro. Recuerden muy bien, tomamos la diagonal, marcamos muy bien la punta inferior, la traemos hasta el encuentro de estos dos dobleces, marcamos muy bien ese pliegue doble, ya habíamos dicho que estas líneas horizontales, que son paralelas, vamos a llevar a que se encuentren, marcamos muy bien esta línea superior, la más larga, la vamos a dividir, vamos a llevar un extremo a que se encuentre con el otro, marcamos muy bien, abrimos, ya podemos ubicar nuestra casa, una pared de aquí hasta aquí, una pared de aquí hasta aquí y aquí está el techo. Vamos a tomar la altura del techo, llevando a enfrentarse las dos paredes, marcamos muy bien y dejando cerrado este primer segmento, abrimos y delineamos muy bien cada uno de los pliegues de nuestros módulos. Muy bien, espero que hayan logrado llegar a estos módulos. Yo tengo listos aquí cuatro módulos para ensamblarlos. Entonces, primero, conozcamos un poco nuestros módulos. Este es un ángulo recto y este es un ángulo agudo. El ángulo recto puede recibir perfectamente el ángulo agudo del otro módulo. Vamos a hacerlo en primera instancia de esta manera. Vamos a hacer que el ángulo agudo entre, el ángulo recto entre las dos capas, fíjese usted bien, y lo vamos a desplazar con mucho cuidado hasta que las dos esquinas se encuentren completamente. Vamos a cerrarlo. Acto seguido vamos a hacer exactamente el mismo proceso. El ángulo recto recibe al ángulo agudo y va hasta el fondo. El ángulo recto, tercer módulo, va hasta el espacio entre las dos capas. El ángulo agudo entra en las dos capas del ángulo recto y va hasta el fondo. Y ya por último, nos queda hacer que el ángulo agudo entre el ángulo recto. Vamos a lograr cerrar poco a poco nuestro proyecto, esta caja. Vamos a ir cerrándola. Yo quiero que noten muy bien cuál es el patrón interno de nuestra caja. Este es el patrón interno que podemos lograr, que podemos esperar. ¿Cuál es el resultado externo? Miren muy bien ustedes esto. Esta sería bien la base, bien podría ser la tapa. Podemos lograr distintos parámetros de acuerdo a la forma como nosotros insertemos. Una caja dentro de la otra. La invitación es para que rápidamente cambiemos nuestro patrón de ensamble y vamos a desbaratar esto que hemos hecho. Y vamos a hacer nuestro proyecto completamente distinto. Atención. Antes, el ángulo agudo entraba en el ángulo recto. Ahora es el ángulo recto el que va a entrar en el ángulo agudo. Atención. Así. Ángulo recto en el ángulo agudo. Y por último, ángulo recto en el ángulo agudo. Dice que por dentro quedan perfectamente las rutas para que la caja va tomando la forma y el patrón interno. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Y el resultado, indudablemente, es otro más vistoso. Esto lo podemos insertar en la base de la caja. Y nos queda una hermosa caja para obsequiar. Ahora, espero que hayan podido trabajar. Me gustaría retarlos de alguna manera a que cuando cambiemos nuestro módulo, recuérdense que tenemos un módulo, hagamos el mismo procedimiento, pero vamos a invertir. Ya no vamos a llevar la cara roja sobre la cara blanca, sino que vamos a llevar la cara blanca a que se... Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a hacer la mitad, vamos a subir nuestros pliegues hasta arriba, vamos a enfrentar las dos líneas, vamos a buscar la casa, vamos a sacar la altura de la casa, y vamos a cerrar. Este es el desafío. Ensayen en casa. Y miren qué posibilidades dan. Que podamos hacer este patrón completamente distinto a este. Y la otra es que los invito a que inserten dos ángulos rectos en agudo y dos agudos en recto. Espero que me hayan entendido. Espero que logren realizar muy bien este proyecto. Y los invito a la próxima oportunidad en donde seguiremos plegando cosas que sean de utilidad cotidiana, utilidad diaria y que sirvan para dar origami, como habíamos dicho en otro programa. Es amistad, es diálogo, es conversación, es entendimiento, es aceptación. Muchas gracias.